Los diálogos de Siluday Los diálogos de Siluday Recuerda el domingo 25, ¿no? Carnaval El domingo 25, ¿no? Carnaval Todos, todos, están los de Doña Miriam Todos están anotados Allá, allá Allá en la capilla A las 8 y media Bien, a las 8 y media El domingo 25, ¿no? Y ahí en la capilla, a las 8 y media El domingo que viene el 25 Dentro de 20 días A las 8 y media Ahí en la capilla Allá arrancamos hasta la estrella Báilen, bailen, bailen Báilen, bailen A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Dale pues Báilen Gracias por ver el video. Gracias.